¡Buen apetit! 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 ¡Oh! ¿Con qué estáis jugando? ¿Es masa de juegos? ¡Vaya! ¡Esta masa necesita ser amasada! Creo que ya me sé la palabra mágica. ¡Dámelo! ¡Limpias! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A, M, E, M, A, H, A, Masha, O, O, Oso, M, A, H, A, Masha, E, S, B, U, M, A, Es buena, Masha es buena. Masha tiene a Oso y Oso tiene a Masha, Oso come avena, Oso es amigo de Masha, Oso enseña a Masha, Oso y Masha para siempre. Taller de madera. ¡De madera! ¡Oh, sí! ¿Te gusta lo que he hecho con la madera? ¡Oh, sí! 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 ¡Yoohoo! ¡He vuelto a marcar! ¡Masha va ganando 2 a 0! ¡Yoohoo! ¡He marcado y he marcado! ¡Masha gana Oso 3 a 0! ¡Oh, sí! ¡Ya hemos jugado! ¡Ahora tenemos hambre! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cachas? ¡No, no, 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 no! ¡Voy a preparar algo más rico! ¡Aja! ¡Ju Cabinet! ¡Ono, no! ¡Hola! ¡Así se cocina! ¡Voy a preparar el video! ¡Nom! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oso! Ya lo he limpiado todo. ¡Ahora tengo hambre! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Es que no hay otra cosa! ¡Oh! ¡Puede que haya hecho demasiado! Llega la primavera para oso. Llega la primavera para oso. Llega la primavera para oso. ¡Gracias! 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 Me quiere, no me quiere. Así va, con bombones y sin mí. ¡Muy buenos días, oso! ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¡Todo esto es para mí! ¡Está bueno! ¡Pero no es suficiente! ¡Más! ¡Más! ¿Más? ¡Más! 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 ¡Más, más! ¡Más, más, más! ¡Más! ¡Más! ¡Nunca le roben esos bombones a una niña! ¡Más! ¡Ah! ¡Más, más! ¿Y esa quién es? Oso, Oso, ¿quién es esa chica? Oso, Oso, Necesito que me lleves a hacer pis. ¡El amor está en el aire! ¡No te enfades con él! ¡No te enfades con él! ¡Vá! ¡No encajada con nosotros! ¡Vámonos! ¡No te enfades con él! 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 ¡No! ¡Hola! ¿Quién hay ahí? ¡Hola! ¡Espera! ¡No te muevas! ¡Tengo que presentarte a Oso! ¡Oso! ¡Mira lo que me he encontrado en nuestra puerta! ¡Oh, wow! ¡Parece que le gusta escuchar su música! ¡Ah! ¡Entonces es eso! ¡Sí! ¡Tenemos que incubarlo! ¡Oso! ¡Tienes que tener cuidado para no romperlo! ¡Y tú! ¡Procura salir pronto de ese huevo! ¡Me voy por allí! ¡O por allá! ¡Vuelvo enseguida! ¡No! 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 ¡Gracias! ¿A eso lo llamas incubar? Para incubar tienes que estar dentro, no afuera. Se nos da muy bien esto. Podrías tocar un poco de música. ¡Papá! 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 Y así es como te haces, papá. Vamos a comer, nos va a dar comida rica ya. ¡No! ¡Los niños no comen eso! ¡No! ¡A los niños no les gusta esa comida! ¿Qué? ¿Eso es para niños? ¡Eso es lo que nos gusta comer a los niños! ¡Rico! ¡Y ahora, el baile de los pequeños pingüinos! ¡Hace un calor abrasador! ¡Oso! ¡El pingüino está muy caliente! ¡Tienes que enfriarte ya! ¡Papá! ¡Papá! ¡Creo que estamos cogiendo frío aquí! ¡Aquí! ¡Arranque! ¡Y en marcha! ¡Yup! ¡No estés triste! ¡Vendrá a visitarnos! ¡Oso! ¡Mira lo que me he encontrado en nuestra puerta! ¡Oso! ¡Mira lo que me he encontrado en nuestra puerta! ¡Tenemos que abrir una investigación! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Vamos a buscar! ¡Ahora lo veréis! ¡Le doy al micro con amor! ¡Masa y el oso, por favor! ¡A que es fácil encontrar los dibujos! ¡Y ahora, tú pruébalo! ¡Prébalo!